Juan Daniel Condor Izucas, el joven de 21 años, fue víctima de un asalto y brutal golpiza por parte de un grupo de al menos cinco personas. El hecho, según la víctima, sucedió la noche de ayer martes al promedio a las 10 de la mañana en la calle 3 de la zona 12 de octubre. Una cosa de unos cinco o seis hablan, que son los que han agarrado, otro le ha agarrado del cuello, otro le ha pateado. Los delincuentes habrían abordado al joven cuando éste se trasladaba a su casa. Salió de su trabajo en la zona Ventilla y quería tomar un transporte hacia la zona de Quiswara. Él pensaría no irse así, debo estar bien, había caminado, arrastrándose, y últimamente no ha podido, entonces se ha quedado en la calle dormiendo hasta la amanecida. Entonces, los que veían, ellos no le han podido ayudar, pero otra señora que la había visto, eso le había ayudado. Según la familia, recién esta mañana el joven fue auxiliado por efectivos de la policía y fue trasladado a la clínica San Salvador. Tiene varias lesiones en el cuello y en diferentes partes del cuerpo. Además, necesita una intervención quirúrgica de las piernas y su familia no cuenta con recursos económicos. Quisiera que nos ayuden, tal vez con cámaras, porque a la final yo creo que en la ceja tienen cámaras y nos puedan, tal vez, investigar el caso, porque yo creo que no solamente mi hermano Cose, que escuchamos las noticias cada vez que asaltan a los jóvenes y a mi hermano le asaltaron, dicen, tres, seis, ya lo habían agarrado, el otro le ha borcado, el otro le ha pegado, le ha pateado sus costillas, todo está... Piden ayuda a familiares, amigos y a toda la población. No puedo de donde, la familia estamos, somos de escaso recurso, quisiera que me ayuden, por favor, las personas que me están viendo, yo no tengo suficiente recurso, yo estoy malo, no puedo caminar bien, ahora nos ha ajustado 10.000 bolivianos, uno con pernos o tornillos, dicen.